Me quema el trabajo, no estar a tu lado, los ríos, los llantos me van derrumpando, poco a poco me voy agotando. Me quema la gente que dice que soy delincuente, los ríos, así que soy diferente, poco a poco me voy agotando. Yo no quiero hacer equilibrismo, solo quiero soñar un mundo mejor, tan solo mirarte me siento mejor. Yo tengo colores, no necesito tarjetas, me pongo los pantalones y agarro la carretera. Los ilegales, los préstimos de etiqueta, la Pachamama me llama para fundirme con ella. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me quema el trabajo no estar a tu lado Y el río me da, ya se va acabando Y poco a poco me voy agotando Me quema la gente que dice que soy delincuente Los ríos los traigo, ya soy diferente Y poco a poco me voy agotando El payo, el gitano, el gallego Y Cádiz su gente me mata Que casi me llevo al talego El héroe que llevo por dentro que guasado Yo tengo colores, no necesito tarjetas Me pongo los pantalones y agarro la carretera Los ilegales no vestimos de etiqueta La pachamama me llama para fundirme con ella Yo fongo en colores, no necesito tarjetas Me pongo los pantalones y agarro la carretera Yo fongo en colores, no necesito tarjetas Me pongo los pantalones y agarro la carretera Yo fongo en colores, no necesito tarjetas Me pongo los pantalones y agarro la carretera